Desde la Cámara de Comercio Seccional San Gil, continúa el llamado a la utilización de las audiencias de conciliación. Así lo testifica el director del Centro de Conciliación y Arbitraje, quien también informó acerca de una serie de capacitaciones realizadas a 30 nuevos profesionales para esta área, e indica que se prepara una especialización. Estos profesionales han sido formados a lo largo de 125 horas, en una temática teórica, en una temática práctica y en una temática de pasantía, en la cual han visto técnicas de negociación, técnicas de formación, y en la medida de, a través de los docentes y formadores de la Cámara de Comercio Bucaramanga, han podido contar con todas las experiencias y conocimientos para ser unos profesionales mucho más evolucionados. Estos abogados activamente participarán en la solución de los problemas de la comunidad, tanto de San Gil, de Socorro y de todas las poblaciones aledañas, en problemas que las personas puedan tener de carácter civil, de familia, comerciales, y en esta medida nos complace mucho como organización decir que estos 30 profesionales han confiado en nuestra organización para darle solución a los problemas de las personas. Álvarez Rueda mantiene su llamado a las comunidades para que utilicen el servicio de asesoría gratuita en conciliación de controversias. Para que toda la ciudadanía que tenga problemas pueda acudir a la conciliación como un método efectivo de solución de controversias, en donde encontramos un espacio de diálogo, un espacio de construcción de paz, y donde obviamente las personas van a evitar muchos problemas en un estrado judicial. Para nadie es un secreto que ir a un proceso judicial en nuestro país es algo complejo, en la medida de que se demora mucho tiempo y va a ser mucho más costoso. Por último, el directivo formalizó de nuevo la convocatoria. A partir de este momento, promocionando el nuevo programa de formación de conciliadores en derecho, se va a dar a partir del 2 de marzo de este año. Esperamos que sea del agrado de todos los profesionales en derecho y de todos los profesionales que tengan una ciencia social que quieran ser partícipes de la solución de los problemas de su comunidad. La Cámara de Comercio ofrece los programas de conciliadores en derecho, insistió el directivo.